Actualmente tenemos un proceso de expansión demográfica impresionante. Combatir el cambio climático cuesta, desde luego que no hacerlo nos costará a todos mucho más. Sin lugar a dudas, va a subir la temperatura. Antes de pensar en adaptaciones, es entender las fuentes de vulnerabilidad. Si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, la temperatura media de la atmósfera de la Tierra podría incrementarse en más de 4 grados centígrados a final del siglo XXI. Pero, ¿qué significa realmente un aumento de la temperatura media mundial? Ahí hay un poco de información, ahí hay ya registros de los impactos, de la aceleración, por ejemplo, de épocas reproductivas en plantas y en animales, de la descompensación que esto tiene. En ciclos de vida que estaban perfectamente engarzados y que ahora se rompen porque un organismo tiene un comportamiento que es totalmente diferente del otro con el que interactuaba y ahí hay un problema severo de perturbación. Predecir el clima requiere de varios factores interdisciplinarios. Actualmente, la meteorología involucra no solo el estudio de las interacciones físicas de los distintos elementos que intervienen en la dinámica de la atmósfera, sino también el análisis estadístico de las enormes bases de datos que resultan de las observaciones y las simulaciones realizadas con modelos numéricos. Buena parte de la seguridad de muchos países depende de ello. Los modelos que se utilizan para hacer escenarios de cambio climático se llaman modelos de circulación general. No están hechos para saber qué va a pasar en Xochimilco o en Puerto Vallarta, etc. Entonces hay que hacer bastante ciencia para hacer lo que se llama bajar escalas. Necesitamos discutir cómo es que se bajan escalas. Necesitamos que al tratar de generar un escenario de cambio climático regional se conserven las leyes básicas de la física que deben de cumplirse. Los escenarios dicen, sin lugar a dudas, va a subir la temperatura. Quizá tengamos incertidumbres en cuánto va a subir y a qué plazo va a subir tanto. Pero ninguna proyección de nuestros modelos dice que se va a enfriar este planeta. En el caso de la lluvia tenemos un poco más de incertidumbre. Porque hay modelos que dicen que podría llover más. Los más, para el caso de México, dicen que va a llover menos. Según la Organización Meteorológica Mundial, el planeta se ve destinado a un futuro más cálido durante muchas generaciones. Así que para fomentar el desarrollo sustentable y ayudar a la humanidad a abordar un clima cambiante, será fundamental aumentar la cooperación internacional e invertir en observaciones y servicios meteorológicos.